Bienvenidos a este programa Ventana Pública, donde hoy vamos a hablar del municipio de Santa Lucía de Tirajana, especialmente de la zona comercial de la Avenida de Canarias. Por eso nos acompaña el presidente de Asensur y concejal no adscrito en el ayuntamiento, don Juan Medina. Bienvenido a este programa. Buenos días, don Manuel. Bien hallado. Juan Medina, una de las cosas más recientes que hemos visto en prensa ha sido que se han unido todos los grupos de la oposición en el ayuntamiento de Santa Lucía para presentar una moción en contra del cierre de parte de la Avenida de Canarias. Sí, es absolutamente cierto. Todo ello consecuencia de la divulgación por parte del grupo de gobierno que había un consenso prácticamente total sobre el 90% de los empresarios y de todas las personas del municipio. Y además también se atrevieron a decir que tenían un consenso político. Es decir, que los concejales de la oposición, representantes, por supuesto, de los ciudadanos también, que además tienen el 48% de los votos emitidos en Santa Lucía, tenían el consenso, nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que las formas torticeras que tienen de informar y de hacer las cosas, pues para luego decir que los concejales de la oposición se oponían a que viniesen dinero a Santa Lucía, nada más lejos de la realidad. Los concejales de la oposición son conscientes que están para defender los intereses de los ciudadanos de Santa Lucía. Lo que pasa es que no quieren ni que se le engañe a ellos ni que se le engañe a los ciudadanos. Y claro, visto lo visto y aprobado el plan director desde el mes de julio del año 2011, y sin haber hecho ningún tipo de información, reuniones ni demás, pues han llegado a la conclusión. Es decir, toda la oposición ha presentado una moción conjunta en la cual le pide al grupo de gobierno que se abstenga de cerrar al tráfico la avenida de Canarias, tanto en cuanto no sea viable el que eso se haga. No con ello quiere decir de que no vayan dinero a la avenida de Canarias subvencionado, ni que se hagan las obras que se quieren hacer, aunque algunas cosas, di yo sea de paso, pues también a la oposición le parece que no es lo adecuado. Y por eso se ha presentado esa moción conjunta. Había aproximadamente unos 70 comerciantes dentro del salón de pleno que tomaron una determinación muy cívica, pacientemente esperando ver quiénes son los que quieren destruir el comercio en Santa Lucía y quiénes son los que quieren apoyarlo, hasta que se expuso la moción, se votó y el grupo de gobierno, de forma como en ellos es habitual, cogió y votó en contra de la petición de la moción que toda la oposición en peso había hecho que era que no se cerrara al tráfico la avenida de Canarias. ¿No salieron ustedes satisfechos con este pleno, con esta moción en este pleno? Nosotros no salíamos satisfechos, pero queríamos que quede a constancia de que la oposición sí trabaja, la oposición sí se preocupa de los ciudadanos de Santa Lucía y la oposición no está como concejal de espalda a la realidad social y no está de espalda a los intereses de los ciudadanos en general y de los comerciantes en particular porque la actitud que ha tomado el grupo de gobierno deja bien a las claras de que porque han convertido una frase ya famosa dentro y fuera del municipio esto se va a hacer sí o sí, eso no debe ser así y cuando se gobierna, se gobierna para todos, no única y exclusivamente para las personas que te han votado, que son de tu partido. Tienes la obligación, no el derecho, tienes la obligación de gobernar para todos. No seas alcalde solamente para los tuyos, que es lo que en realidad hace mucho tiempo que viene sucediendo en Santa Lucía. El alcalde, además lo ha dicho él en diferentes campañas electorales que él iba a, pues, montones de cosas, entre otras que se iba a tomar 2000 café con no sé quién que iba a gobernar para todos los santaluceños, fueran o no fueran de su partido que eran no sé cuántas ilusiones que tenía tantas como habitantes que él las iba a hacer suyas eso es mucho palabrerío, hay que coger y hacer las cosas que se dicen y es cierto también de que llevan más de cinco años gestando la peatonalización de la avenida de Canarias y no es menos cierto de que hace aproximadamente cuatro o cinco meses, no llega a los cinco meses cuando ha dicho abiertamente y claramente y públicamente de que se va a cerrar al tráfico que no tiene marcha atrás y que sí o sí. Eso me parece una falta de respeto a los ciudadanos. Es más cuando hay una situación económica muy en precario y no se puede coger y hacer actuaciones de ese tipo no sólo por la situación económica del momento sino porque no es viable tienen la zona de costa de Santa Lucía de patas para arriba, como suele decirse, de patas para arriba hay un problema en el tráfico tremendo, cuesta un montón a las personas que han nacido en ese entorno pues deambular por el municipio, ya no le digo nada a los potenciales clientes que vienen desde otros municipios y que quieran acercarse a la avenida de Canarias, ¿me entiendes, don Manuel? En principio todos los grupos de la oposición no pensaban igual, ¿cómo se llegó a este acuerdo? ¿Cómo se consiguió que todos se pusieran de acuerdo? No, no, no es que no pensaran igual, en realidad si hay alguien que ha tenido claro en general todos los grupos de la oposición han tenido claro de que era nocivo para la salud económica y democrática en Santa Lucía la imposición de algo es nocivo, pero claro, como yo más o menos superficialmente le comenté antes estos grupos no habían recibido información ninguna es más, yo como concejal también que soy, pues a mí no se me había invitado ni como comerciante, ni como dirigente empresarial que hace más de casi seis años que está esta asociación que yo presido en funcionamiento de Santa Lucía porque ellos sabían cuál era mi postura respecto al cierre del tráfico porque todo el mundo sabe de que al potencial cliente le parece mejor, le gusta llegar lo más cómodo posible lo más cerca posible con su auto donde vayan a comprar ellos no pueden decir que aparquen los coches ahora a 300, 400, 500 metros y usted tiene que caminar, mire, las características que tiene el municipio de Santa Lucía su zona de costa, vecindario concretamente, para ser petrolizada ¡guau! defieren un montón de la realidad es decir, es una calle, es una travesía que sirve y todo el mundo sabe también de que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta y ahí se han cargado ese tema con el tema de cerrar la avenida de Canarias yo creo que se han equivocado de todas todas creo que, como se lo hemos dicho, que están a tiempo de rectificar pero, porque también le hemos dicho de que sabemos que ellos tienen dedicación exclusiva también le hemos dicho de que tienen su sueldo seguro y si va mal, ellos no se perjudican pero si va mal, los comerciantes no solo los comerciantes, fíjense lo que les digo hay 2.500 actividades económicas en el municipio a una media de 4 trabajadores cada uno son 10.000 trabajadores en Santa Lucía no hay nada que genere empleo excepto el comercio no hay agricultura, no hay ganadería, no hay pesca, no hay industria, no hay turismo y nos guste o no nos guste son familias que les repercute el funcionamiento y el devenir del comercio en Santa Lucía yo no sé que forma más irresponsable de actuar de espaldas a la gente además diciendo que hay consenso no hay ningún tipo de consenso como le hemos demostrado en los estamentos superiores llámese Cabildo, gobierno de Canarias en los cuales ellos iban presumiendo de que tenían el máximo consenso y que solo decían había un pequeño grupo que estaba en contra pues absolutamente es lo contrario hay un pequeño grupo que está a favor hay 13.000 firmas recogidas en contra de que se cierre la avenida de Canarias un 8.7 son los comerciantes que están a favor de que se cierre al tráfico de la avenida de Canarias es decir, a usted le ha dado vuelta la tortilla ahí sin ton ni son y que bien vamos no se puede mentir de esa forma y han mentido y claro han mentido en esos en esos estamentos públicos de rango superior Cabildo, gobierno de Canarias que han dudado mucho de que lo que los expedientes que le han mandado sean los ciertos y que ese consenso de hecho es que le han mandado hacer algunas rectificaciones yo por el bien de Santa Lucía espero de que este grupo de gobierno con su alcalde a la cabeza y con don Luis Campos que es el concejal que lleva el plan director recapacite y se den cuenta de que gobierna para todos los ciudadanos no solo para ellos que tienen que tener en cuenta eso que no se puede desvestir un santo para vestir a otro le ponen como excusa el que unos meses van a tener unos trabajadores en las obras mire usted si y los que están con los puestos ya de trabajo que hace le dices a tus trabajadores mire pues tengo que cerrar o tengo que disminuir la plantilla vamos a ver no solo estás para cuidar tu granero de votos hay que recordarles de que quien gobierna está obligado a gobernar para todos y ellos presumen de una forma pues desmesurada de que son los más participativos que son los más democráticos pues mire usted demuéstralo porque lo que ahora mismo se ve es absolutamente lo contrario en esta moción de la que estamos hablando el consejero del grupo de gobierno Luis Campos le dijo directamente a José Luis Pérez el portavoz del PSOE que no estaba bien informado y que había que traer los temas más preparados a los plenos le dijo textualmente que era un adulto son sus formas es decir aquí o estás conmigo o estás contra mí hay que ser tolerante hay que ser democrático y tiene usted que apellugar con las personas o con el disenso que algunas personas tengan de su actuación política don Luis Campos es una falta de respeto tremenda usted ha perdido los papeles en el pleno oeste último del jueves de la semana pasada como así lo aprendió también el señor alcalde en el pleno anterior que en un salón de pleno donde está lleno de comerciantes preocupados de su futuro usted porque le digan que porque no contesta las preguntas que se le hace manda a identificar dejando en evidencia a la policía municipal manda a identificar poco menos les pidió que tenían que tener puesto el carnet de identidad en la boca y que no podían hacer fotos vamos a ver hay democracia o no la hay los plenos son públicos o no solo lleva usted su televisión y usted pone lo que le interesa hay que llegar a un concretar y llegar a un acuerdo no se puede presumir que son los más democráticos y luego actuar de esa forma y claro y eso que no hay hay muchas personas que están retraídas porque y por miedo y por qué tienen miedo porque son represivos no en vano ya se ha escuchado a dirigente de Nueva Canaria en escuchas telefónicas pues decir disparates tan grandes como hay que hacer una listita y el que está tal y el que no cual y hay que darle un escarmiento y tal esas cosas creo que deben ya pertenecer al pasado no podemos criticar una era que se decía que era una dictadura y luego establezca una que es igual o peor tienen derecho los ciudadanos tienen derecho los empresarios a opinar a decidir su futuro y usted no es nadie pero no es nadie para imponer las cosas por mucha mayoría que usted tenga porque no se puede señor alcalde no se puede gobernar de espaldas a la realidad no se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía y a veces se le olvida eso ha sido Manuel ¿cuál es la situación actual? han empezado ya las obras se ha cortado ya el tramo ¿ustedes qué piensan hacer a partir de ahora? precisamente ayer se cerraron se cerró el tramo en el cual se van a acometer las primeras obras empezó ya hace tiempo con el malestar existe con el tema del tráfico ya empezó el malestar con el tema de las obras yo entiendo de que las obras siempre son molestas usted hace una reforma en su casa y eso se convierte en una penuria que usted está deseando salir de ella pero lo triste es cuando se tiene que pasar por todo este suplicio y al fin ya la postre no vas a encontrar beneficio alguno por una decisión errónea es una decisión unilateral han pensado que son los dueños de la finca las picas las picas empezaron hoy ya se les escuchaba de diferentes partes del municipio ya se les escuchaba empezaron hoy pues ¿saben lo que le digo? ojalá dudo un montón dudo mucho lo tengo claro que no van a aceptar pero ojalá que acierten por el bien de Santa Lucía por el bien de los comerciantes ojalá que acierten fíjese lo que le digo porque al fin y a la postre como decía don Luis Campos que a veces no sabía él si yo tenía claro si era dirigente empresarial o era concejal mire usted yo ante todo soy ciudadano después soy comerciante y yo quiero el bien para los conciudadanos y para los comerciantes políticos que vengan repeladores que vengan a vivir del cuento y a vivir de la política sobra mi interés está en los ciudadanos y mi interés está en los comerciantes debe ser así porque no solo es mi deber sino que además es mi obligación don Manuel Luis Campos había afirmado eso sobre usted si que podía estar politizada su asociación empresarial la que usted es presidente porque usted es político y es presidente de una asociación a la misma vez si y a mucha honra le voy a decir una cosa probablemente yo para aclararle ciertas cosas no lo diría así pero como está un poco molesto pues capaz lo ha pensado y no se ha atrevido a decirlo pero me da igual yo le voy a explicar llevo 30 años de comerciante en la avenida de Canarias he nacido en ese municipio en la zona de costa llevo más de 15 años en asociaciones empresariales y hace 6 me segregué me fui de una asociación que ellos tienen un bonito proyecto una bonita asociación que estuvo muchos años trabajando por y para los comerciantes de Santa Lucía me segregué de Ascoíbe y le voy a explicar por qué me segregué de Ascoíbe porque la adducieron la politizaron ellos sí que han politizado una asociación no en vano el concejal de comercio actual era el expresidente de Ascoíbe no en vano el anterior concejal de comercio en la legislatura anterior era dirigente también de Ascoíbe que además ahora ha vuelto a Ascoíbe y un montón de cosas que en su momento diré que han ocurrido es decir no tiene derecho ninguno porque además han hecho una cosa muy mala dicen que todos tenemos derecho a la participación yo he pedido por escrito y se lo he repetido en pleno y se lo he repetido al alcalde y le he dicho el año el mes el día la hora el minuto y el segundo donde yo tengo hace ya más de 5 años presentado un escrito en el cual la ascensur pide participar en todos los órganos del municipio y ni siquiera me han contestado y ¿sabe por qué no me han contestado? porque tienen una forma muy peculiar de obviar a los que disienten de su política ignorarlo que se aburran que se olviden mire usted pues resulta que detrás de esa asociación hay un montón de personas hay un montón de comerciantes que a usted le está faltando el respeto ya sé que para ustedes es cosa fácil y ya sé que ustedes solo viven por lo suyo pero estamos en una sociedad libre y le guste o no le guste hay personas que disienten que discrepan de su forma de actuar ellos siempre tenemos un debate ellos siempre afirman que tienen el apoyo de la mayoría y ustedes dicen que no el ciudadano que no lo conoce bien como puede darse cuenta de quien tiene la razón de quien tiene realmente el apoyo de la mayoría ahí está la cuestión es muy simple fíjese sabe usted porque es muy simple como todo el mundo sabe en Santa Lucía y a raíz de este movimiento también fuera del municipio ellos han vendido una falacia han vendido una mentira han dicho de que tienen el consenso de lo que son las asociaciones mire usted usted no puede aprobar un proyecto de la repercusión que se está haciendo que es el plan director con el consenso de FAMUESCA que es una asociación de AMPA de padres y madres y de asociaciones de vecinos como es Ventolera y le voy a explicar por qué no debe ser así porque todo el mundo sabe por lo visto los únicos que no lo saben son ellos porque todo el mundo sabe que todos son los mismos y que el control que han hecho en 33 años de gobierno en el municipio el órdeno que han puesto es tan grande que han tenido todo ese tiempo para darle de comer en la mano a todo este tipo de asociaciones y en el año 2004 pues también abducieron también pusieron en su mano a Ascoíbe eso todo el mundo lo sabe cómo es posible de que una asociación de empresarios los empresarios no tengan derecho a opinar sobre un proyecto y lo tenga por ejemplo una asociación de padres cómo es posible de que una asociación que cada vez tiene menos socios que cada vez tiene menos credibilidad que sus dirigentes ni se asoman a la calle porque saben cómo lo que están haciendo y cómo son mirados por los ciudadanos en general y los comerciantes en particular que sólo tiene de las 2.500 actividades económicas tendrán 30 o 40 socios no tienen más y además por dejación que muchos se le han marchado porque les han dicho textualmente y por escrito de que se marchaban porque no defendían los intereses como comerciantes cómo va a hacer eso eso es imposible tiene que haber consenso tiene usted que consultar con los que usted ya sabe que están obligados a decirle que sí y con los que usted ya sabe que posiblemente discrepen en algunas cosas y en otras le digan que sí es decir la oposición y los ciudadanos en general de Santa Lucía no está no es el momento adecuado es cierto pero no está en contra de que se mejore la zona comercial de la avenida Canarias no están en contra pero sí están en contra de que determinadas actuaciones como son las del cierre del tráfico después ha dicho una cantidad de firmas 13.000 que parece irreal no se lo digo nada malo pero para eso está demasiado que no parece real porque estamos hablando de un municipio de 60.000 habitantes y estaba usted hablando de 13.000 eso es cierto además lo que les ha molestado a ellos ha sido que Asensur haya ido al Cabildo que es partícipe o copartícipe en este proyecto dando subvención y le haya reconocido al Cabildo que ellos pues no veían claro el nivel de consenso que ellos dicen que tenían no en vano les han pedido algún documento que lo acreditara y el que le han presentado es el que yo le voy a decir que ha sido un manifiesto por parte del presidente de Ascoiv diciendo de que estaba él y su junta directiva de acuerdo por lo visto por lo visto en esta asociación no tiene la voz suprema la asamblea sino que la tiene el presidente y su junta directiva pero que es claro es que le pregunto a los directivos a muchos de ellos y me dicen yo no he firmado nada quien lo ha firmado que sea responsable es decir no se puede ir engañando por la vida así y yo he ido con la firma y he ido con una encuesta que le comenté antes que solo el 8.7 está de acuerdo que se cierre es decir que más del 90% está en contra de que se cierre el tráfico de la avenida Canaria y resulta de que están molestos porque yo he ido diciendo yo he ido demostrando yo no he ido diciendo yo he ido demostrando y llevando documentación en la cual deja bien a las claras que usted ha mentido a los ciudadanos de Santa Lucía usted ha mentido a las asociaciones de Santa Lucía usted ha mentido a los comerciantes de Santa Lucía usted ha mentido al Cabildo usted ha mentido al gobierno de Canarias y ahora tilda usted a los demás de mentirosos mire don Luis Campos no llame usted a las demás personas por su nombre cada cual tiene su nombre y el suyo es ese entonces en este sentido también ellos dicen que tienen el apoyo de las instituciones superiores y ustedes dicen que dudan que las instituciones superiores empiezan a dudar no 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 hace ya tiempo hace meses que hemos hablado con el gobierno de Canarias y hemos hablado con el Cabildo y claro que dudan porque se sienten engañados porque usted no puede venir aquí diciendo que tiene el máximo consenso usted no puede venir aquí diciendo que ha sido participativo usted no puede decir aquí que es democrático y luego uno le muestre argumentos en los cuales queda bien a las claras de que no ha sido así eso que supone vamos a ver me están engañando para tomar para hacer una cosa además le voy a decir otra cosa don Manuel en el plan director no hay ninguna palabra ninguna frase que diga que se cierra al tráfico la avenida de Canarias es decir han mentido desde principio a fin y su objetivo era ese hace años pero para no levantarla libre porque yo recuerdo que en el cabildo mismo había una técnica que decían que las características de la avenida de Canarias no son las más idóneas para cerrarlas al tráfico y por qué no son las más idóneas porque es la arteria principal que nutre de clientes día a día a los comercios si tuviese otras alternativas al tráfico porque ya eso es otra cosa aparte porque tienen un cacao formado en vecindario que ni ellos se aclaran han generado el malestar tengan cuenta de que una calle de las transversales o paralelas que no soportaban tráfico tan fuerte como el que ahora le han puesto con la desviación del tráfico le pegan a pasar los alcaes le pegan a pasar montones de un momento increíble el 300 el 400 el 500 por 100 de vehículos en una calle estrecha que no reúne las características para soportar un tráfico tan denso usted está minando la calidad de vida de los ciudadanos que están ahí que estaban viviendo en un sitio que pensaban que era una zona residencial que pensaban que era una zona más o menos tranquila porque las características de la calle de la avenida de Canarias son completamente diferentes es una calle ancha que tiene aceras que en la mayoría de los casos tienen 10 12 metros de ancha fíjense ustedes si tienen para pasar los peatones o no que pueden convivir los peatones y el tráfico y cuando pasan los coches por ahí disipan con mayor facilidad el ruido y todas esas cosas pero ha habido personas que ahora están verdaderamente indignadas es decir el malestar en Santa Lucía ahora mismo no es solo de los comerciantes el malestar en Santa Lucía es generalizado eso sí que es grave presumir de democrático y gobernar de espalda a la ciudadanía pues sinceramente es un modelo que espero que no lo sigan otros dirigentes esta calle cuando esté cerrada se podrán podrán pasar los vehículos para actos como los carnavales o las fiestas de la romería de San Rafael esto no significa que podría volver a abrirse si fuera necesario si llegara a un punto extremo estoy tan convencido de que estos señores están errados errados sin H que esta calle se va a volver a abrir porque es inviable no se puede hacer las cosas bajo capricho no se puede decir esta finca es mía y voy a hacer lo que a mí me place lo que a mí me da la gana y al consenso la palabra dice es muy bonito pero cuando lo hay no cuando mientes y dices que ha habido consenso porque para lugares puntuales reconocen las características de la avenida Canaria de que puede soportar todo ese tráfico todos esos eventos carnavales y cabalgates y esas cosas déjela usted abierta ya le demandará a usted como se lo hemos dicho y se lo hemos pedido encarecidamente ya le demandará a usted el comerciante el ciudadano que la la cierre si se ve viable que lo dudo por la peculiaridad que tiene esa calle es más se atrevió en el pleno oeste del jueves pasado el señor don Luis Campos de decir que los comerciantes se pensaban que la avenida de Canarias era de ellos nada más lejos de la realidad de quien no es de ustedes del grupo de gobierno yo he ido al registro de la propiedad he pedido una nota simple y no pone en ningún sitio de que la avenida de Canarias sea propiedad de Nueva Canarias yo creo que los que tienen allí su establecimiento su negocio su vivienda son primero que nadie directamente más perjudicados o beneficiados en cualquier actuación y no se puede coger y decir ustedes no son los dueños tampoco es usted y está gobernando de espaldas de realidad y además ha antepuesto cualquier asociación que usted tiene manipulada por ejemplo famuesca o ventolera como los que avalan el que sea peatonal y pobre de ellos que digan que no y pobre de ellos Dios los libre eso ha sido Manuel en Santa Lucía Ustedes han organizado unas pitadas recientemente unas pitadas en la avenida de Canarias con una caravana de coches creo sinceramente en honor a la verdad le diré de que acceso ha sido de una forma espontánea la gente está muy enfadada la gente no sabe cómo estereotizar su enfado y se juntan cuatro o cinco vamos a hacer un recorrido pero es que esos cuatro o cinco después ya son veinte son veintinco son treinta que recuerdo que el primer día pues fue el día siguiente fue el lunes el día siguiente de haber ganado España su tercera Eurocopa que los pitos duraron hasta las tres de la mañana y tan tranquilos y que resulta de que hay gente de la policía local que según van pasando los coches van tomando las matrículas porque dice que no se puede tocar el claus es decir horas antes si se podía ahora como yo no quiero pensar de que hayan actuado los agentes de la policía local en connivencia o por orden del grupo de gobierno porque si se permitió que hasta las tres de la mañana estuviesen sonando los claus en vecindario a nadie le molesta de que usted periódicamente toque la pita cuando vaya usted respetando por supuesto porque son muy cívicos los comerciantes en Santa Lucía respetando los stocks no podía ser de otra forma respetando los sedal pasos respetando todas las señales del tráfico no hay que ser tan poco a cargarse la gente no hay que ser tan represores yo creo que se pueden hacer las cosas de otra forma creo sinceramente 25 coches tocando la pita puede causar molestias a las 3 de la mañana no pero si a las 3 de la mañana si pero nosotros lo hicimos a las 7 de la tarde cosa bien diferente a las 3 de la mañana fue cuando la victoria de España es lo que el ejemplo que le ponía la victoria de España es decir yo no vi que ningún policía municipal parara a los vehículos y le dijera usted no puede tocar el claxon o en esos casos excepcionales si y aquellos que están mirando y luchando por la comida de su familia y por la comida de sus trabajadores y de sus correspondientes familias a eso si se les va a cortar la cabeza ya están cansados en Santa Lucía las personas de sufrir una dictadura están cansados don Manuel hemos hablado que ya empezaron las obras ustedes van a seguir haciendo movilizaciones dentro de lo posible no se descarta ningún tipo de movilización es decir el que hayan empezado las obras no significa que los comerciantes de Santa Lucía tiren la toalla hay que luchar por lo que es justo hay que luchar por tu trabajo tienes el deber de luchar por la comida de tu familia y de tus hijos y nadie nadie tiene el derecho de boicotearnos eso nadie ni siquiera el alcalde yo sé que él tiene su comida segura y que nosotros no pero eso no le da derecho a que nos boicotee ni a que nos impida o intenta impedir que hagamos las cosas civilizadamente como siempre hemos hecho nuestras protestas nuestras reivindicaciones porque es democrático por la higiene democrática en Santa Lucía esas cosas deben existir don Manuel no es coger y decir no 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 piensas como yo y te pongo en la lista no eso es feo está feo y aparte está mal y aparte no es democrático y aparte es injusto esas cosas son así no hay planteada ninguna reunión ni prevista ninguna reunión entre el grupo de gobierno y ustedes y Asensur yo le voy a decir una cosa con respecto a a esas reuniones ya en su día el día 28 de marzo le dije verbalmente al alcalde que quería que fuese a visitar nuestras instalaciones nuestro local de Asensur y me dijo que no sabía que tenía que mirar yo ese mismo día hice la solicitud por escrito la presenté en el registro y me contestaron diciendo que ya irían que estaban muy ocupados tienen muchas cosas que hacer es decir no eres capaz de reunirte con aquellas personas y con argumentos y con la verdad convencerles de que están equivados y que tú tienes la razón solo les obvia solo les aparta y tardaron escuchen lo que le voy a decir 80 días en no en venir como le habíamos solicitado nosotros fuimos los que fuimos a la alcaldía a hablar con el alcalde nosotros fuimos porque él no se dignó a venir a nuestro local por lo visto somos empresarios pobres por lo visto somos muy humildes y no estamos a la altura de que él precisa para visitarnos 80 días es decir si Julio Verne tardó 80 días en dar la vuelta al mundo pues el alcalde de Santa Lucía tardó 80 días también en contestarnos afirmativamente que se reunía con nosotros para que cuando ya claro se quejaba amargamente que nosotros le habíamos impuesto o le habíamos querido impregnar la solicitud de exigencia y rapidez claro que sí don Silverio claro que tenemos que pedirle agilidad en su respuesta porque usted está imponiendo una cosa que los demás no están a favor que están en su contra y usted está dándonos larga como ha estado dándonos siempre para no escucharnos y para acoger y decir bueno ya está agua pasada lo mismo que pasó con la oposición la oposición el julio del 2011 aprobó el plan director y hace un mes y pico dos meses no sé si los hace todavía creo que no fue cuando se reunió con ellos pero vamos a ver para qué me pide usted como vecino como comerciante como dirigente empresarial como concejal todas esas cosas han ocurrido en Andalucía que me reúna cuando usted tiene todo decidido y usted me va a decir esto lo vamos a hacer sí o sí y si le gusta bien y si no también como las lentejas o te las come o las deja eso si eso es participación ciudadana que presumen de una participación ciudadana exquisita que venga Dios lo vea ellos no paran de repetir todas las reuniones que tuvieron antes con empresarios las asambleas por lo que me dice usted no comparte esa opinión con ellos no es que no la comparta yo a las pruebas me remito es decir gestionan tienen en maceración todo el plan director durante cuatro o cinco años lo aprueban lo tienen preparado desde el mes antes de las elecciones del 2011 no se atreven a ponerlo porque tenían las elecciones con carácter inmediato ya estamos a la vista a las puertas lo aprueban en el mes de julio el plan director lo aprueban en el mes de julio y vamos a ver como es que yo esté de acuerdo no puedo estar de acuerdo no hay forma eso no hay quien lo agarre por ninguna parte don Manuel es que dicen que nosotros tenemos estamos en contra nosotros no estamos en contra de nada nosotros queremos que las cosas se hagan lo mejor posible y que sea lo más lo mejor y lo más positivo para Santa Lucía pero no me impongo usted las cosas y me diga claro que no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo en absoluto entonces desde que desde que empezaron ustedes a protestar no sé cuándo usted se refería a las reuniones mire usted si está aprobado desde el mes de julio don Manuel y si usted en abril cuando ve que hay un amplio porcentaje de disenso en vez de consenso disenso a su proyecto para callar boquita y para lavar su imagen convoca en el mes de abril les recuerdo aprobado en julio del año 2011 y en el mes de abril del 2012 usted hace reuniones para decir esto es así así y así claro que no estamos de acuerdo ¿cómo vamos a estar de acuerdo? usted ha impuesto las cosas y además esas reuniones esas cuatro reuniones que hicieron en el mes de abril perdón tres la última ya no se atrevieron a ir además con la falta de respeto más que sonada de las personas que habían invitado y que se plantaron allí en la puerta del teatro y que ellos no vinieron no sé si es que fueron a ver me parece que ese día había partido el Barcelona es más importante los partidos de fútbol que el de venir los acontecimientos en Santa Lucía claro que no estamos de acuerdo es que usted no puede a agua pasada decir que va a hacer las cosas que las van a hacer y las van a hacer porque sí ¿para qué me llama? para lavar su imagen su conciencia sinceramente muchas horas de lavadora necesita su conciencia para que quede limpia muchas horas usted a día de hoy ve muy difícil que acabe funcionando esta zona comercial que se revitalice toda esta zona sí va a ser muy difícil y les voy a explicar por qué es decir está más que visto de que lo que han tenido que hacer porque se los imponía yo no sé si las circunstancias del tráfico porque mucha gente dice Juan ¿de dónde vienen las órdenes esas que el tráfico se tenga que desviar hasta el gran centro comercial? vienen de algún otro sitio no sé si es queriendo decir que si vienen de Galicia o vienen de alguna parte no tengo ni idea pero es que la gente te pregunta tantas cosas y te dice tantas cosas que está mal pero es que es así ¿qué intereses hay en que quieran imponer en contra de la voluntad del pueblo? ¿qué intereses hay? mire yo no lo sé ¿habrá intereses subterráneos? no, pero no lo sé y como no lo sé pero claro es que la gente va pensando que tú puedes tienes la capacidad de decir qué es lo que pues no sé lo que hay detrás no lo sé sinceramente no lo sé pero no se puede aguantar el que usted los potenciales clientes de la avenida Granaria los desvía literalmente al centro comercial es decir si ya cuesta mantener el tipo en este momento de crisis en la comodidad que le genera a los centros comerciales con el aparcamiento a los clientes y además usted hace uso de esas cosas de esas decisiones antidemocráticas de gobernar de espaldas a la ciudadanía y manda el tráfico a los centros comerciales pues hubo un compañero que dijo de la junta directiva que dijo que la avenida de Canarias al paso que iba se iba a convertir en una inmobiliaria así lo abierto y creo que está con bastante razón porque la situación económica las obras porque las obras no es ahora este tramito y en octubre ya están vamos a ver si las terminan a tiempo eso es consecutivo este año el que viene y el otro venga obra no salimos de obra entonces un cartel de usuario que se ponga en la rotonda otra como es obligación de ellos poner la avenida de Canarias cortada por obra ya sirve para que la gente se desvíe no terminan de entender se creen que se lo saben todo no terminan de entender que el cliente quiere la mayor comodidad para acceder a su lugar de compra además es legítimo totalmente legítimo ¿quiénes son ellos para educar al cliente? usted le puede asesorar al cliente usted le puede sugerir al cliente lo que usted no puede decirle al cliente nunca y si no usted no tiene ni idea de comerciante mire esto es así porque sí no usted tiene que con argumentos que se sostenga convencer al cliente como conviencen más su negocio y usted le dice mire no tengo esto tengo lo otro ahora usted dice claro porque a él no le duele que se pierdan los clientes porque él tiene su sueldo seguro pero los empresarios de la avenida de Canarias y de sus aledaños porque hay que recordar que la repercusión que ejerce la avenida de Canarias a todos los puntos colaterales adyacentes y paralelos en vecindario es vital de hecho es todo cuando se saturó de comercio en la avenida de Canarias empezaron a instalarse en los alrededores y el que funcione la avenida de Canarias es el motor hace que funcione también los otros comercios y no se puede no se puede gobernar de espalda a la voluntad popular a priori no pueden haber salido beneficiados los comerciantes del cruce de sardina el trozo ese que han cambiado la dirección pregunto al encontrarse ha pasado de estar al final a estar al principio de la avenida de Canarias si todas las cosas dependen por el cristal que sean observadas es decir le han callado la boca momentáneamente y le voy a explicar por qué si se acometen obras en la avenida de Canarias que ya no empezaron a acometerse conlleva la instalación de aguas pubiales saneamientos y demás es decir no es colocó unos bancos y no han dicho nada dicen que no iban a tocar las aceras las aceras si las van a tocar porque si no que me digan a mi como árboles que ya tienen más de 15 años árboles adultos granditos como los van a mudar a desplazar de un metro o dos metros dependiendo de sin tocar las aceras yo no sé si habrá algún mago ahí con el cruce de sardina pasa exactamente igual la zona que se va a quedar en primer en el primer tramo peatonal tiene que tener salida por saneamientos y pluviales y residuales hacia el barranco de Valo esa calle hay que ponerla de patas para arriba hay que abrir esa calle y hay que colocar en condiciones saneamientos ahí porque no puede hacer la sobra luego romperla para hacer eso eso va a conllevar eso y yo le voy a decir una cosa yo me alegro que tenga si ahora es mejor que lo dudo que lo dudo porque la gente de todas formas va a evitar entrar en la avenida canaria pero le voy a decir más lo idóneo para la avenida canaria sería mantener los dos sentidos de la circulación si usted me dice a mí que hay dos calles paralelas a la avenida canaria y que una la pueden utilizar para el norte y otra para el sur pues mira a lo mejor es hasta viable que peatronece la avenida canaria pero con el desaguisado que tienen de tráfico yo creo que están con las facultades mentales perturbadas no quiero decir que están locos pero las facultades mentales las tienen perturbadas ya hemos terminado muchas gracias don Juan Medina presidente de Asensur concejal no adscrito en el ayuntamiento de Santa Lucía muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias a usted don Manuel ha sido un placer muchas gracias a los espectadores que nos han acompañado les recordamos que pueden seguir en la programación de Canal 13 a través de la TTT también a través de internet en directo en canal13digital.es y también pueden seguir con la actualidad a través de grancanariatv.com